Conunciado está con nosotros uno de los hombres más importantes en este contexto como apoderado legal, nada menos que de la subagrupación Vamos San Juan. Él es subsecretario general de la Gobernación, pero en este caso está sentado acá en este estudio, reitero, como apoderado de la subagrupación que encabeza Sergio Uñac y que hoy está atravesada esta subagrupación y este candidato Sergio Uñac por la causa elevada a la Corte Suprema de Justicia de las Naciones. Marcelo Espósito, a quien le damos la bienvenida. Hola Marcelo, ¿qué tal? No puedo... Primero empiezo agradeciéndote, salgándote, pero te tengo que corregir. Sí, claro. Yo soy apoderado de la agrupación San Juan Portojo, que a su vez comprende dos subagrupaciones. Bien. Vamos San Juan, la de Sergio Uñac, y San Juan vuelve de José Luis Quioca. Bien. De todas formas... Apoderado de los dos. Exactamente. A pesar de tu cercanía con... Hay apoderado de los dos sectores por una cuestión de imparcialidad, pero no puedo negarte que tengo el corazón claramente con Sergio y he participado en las discusiones y conversaciones respecto a los planteos judiciales que se han hecho, las respuestas que se han dado y el estado de indefinición en el que nos encontramos. ¿En dónde estamos? Bueno, nosotros el 14 de mayo tuvimos elecciones, no podíamos hacer otra cosa, y elegimos todas las categorías. Todas son importantes, pero no sabemos quién va a manejar y cuándo se va a decidir el destino de los próximos cuatro años de la provincia de San Juan. Por lo cual tenemos intendentes electos, consejos deliberantes. Ayer a la tarde se oficializó, los intendentes ya todos se sabían, pero se sabe hoy hasta el último concejal. Tenemos los diputados y no sabemos quién va a ser el gobernador, gobernadora y el vice de la provincia de San Juan. Bueno, creo que uno puede compartir o no la cuestión que haga al fondo del fallo de la corte, pero nadie, salvo el sector de Vallejos Mini, puede negar el daño procesal respecto al tiempo que la corte le ha hecho a la provincia de San Juan. Bueno, de hecho ha habido una confluencia respecto de la oportunidad de la intervención de la corte, habiendo tenido tiempo de resolverlo antes, de no haber esperado hasta la semana de las elecciones. Muchos creen que el daño se le ha hecho al ciudadano Sergio Uñac, sin duda. Alguien que ni siquiera es parte del proceso, lo cual ya es extraño. Pero se le ha hecho daño a las personas que querían votar al ciudadano Sergio Uñac, a las personas que confluyeron con él en el frente y que tenían y entendían que puede ser candidato. Se le ha hecho daño a otras fuerzas políticas que también tenían la posibilidad de no votar a Sergio Uñac y tratar de ganarle a Sergio Uñac. Pero en definitiva creo que el daño más grave de Daniel ha sido a la provincia de San Juan, porque de alguna forma se ha vulnerado su federalismo y su posibilidad de elegir sus propias autoridades. La corte ya nos dijo cuándo no debemos votar. Nos va a decir posiblemente cuándo debamos votar y es muy factible también que nos diga a quién debemos votar. Que nos diga también a quién debemos votar. Si fuera un fallo en contrario de Sergio Uñac va a estar limitando la posibilidad que tiene la ciudadanía de San Juan respecto a quién puede elegir. Ahora, de todas maneras el fiscal de Estado, Jorge Albo, planteó una recusación por prejuzgamiento, con lo cual, y la corte rebotó esta presentación, con lo cual la corte, a ver, no es qué va a resolver, sino cuándo lo va a resolver, digamos, la corte no va a habilitar a Uñac, ¿no? Digo, se desprende de ese prejuzgamiento, de esa anticipación de postura, la opinión que tiene ya. No sé si el rechazo inlímine fue por una cuestión de plazo o de entender que no había prejuzgamiento. Yo, como soy respetuoso del derecho y como Sergio Uñac ha sido siempre respetuoso de las cuestiones jurídicas, me encantaría tener la posibilidad que tienen algunas otras fuerzas políticas de saber los contenidos de los fallos, la fecha de los fallos, con anterioridad que los fallos salgan. Nosotros no lo tenemos, yo estoy convencido que el criterio jurídico usado es adecuado, que Sergio Uñac tiene la posibilidad de ser candidato y sigo teniendo fe de que así se disponga. Por supuesto que uno no come vidrio y que puede entender que hay indicios en contra. Hasta que no esté el fallo no podemos asegurar ninguna cosa. Hay que esperarlo. Marcelo se ha planteado y el gobernador ha venido insistiéndolo a esto que mencionaste, de que él no ha sido parte en ningún momento, no ha tenido la posibilidad de defenderse en cuanto a su calidad de ciudadano y su derecho político. No ha sido parte nunca de esta causa. ¿Cómo interfiere en el proceso electoral, si es que interfiere la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales? Yo creo que no tendría una interferencia práctica respecto a, seguramente, lo que todos quieren saber, si podría suspender una elección, una presentación ante la Corte. Interamericana, ¿no? Interamericana de Derechos Humanos, que junto con la Comisión Interamericana forman organismos autárquicos de la OEA y que resguardan los derechos humanos básicos. En este caso, nosotros entendemos que estaría vulnerado no solamente los derechos políticos, sino también la cuestión del derecho a la igualdad. El fallo de la Corte, en el caso de ser contrario, nos estaría diciendo que hay una constitución para una persona en San Juan que puede ser electa tres veces gobernador consecutivamente y una constitución para el resto de la ciudadanía. Y, sobre todo, entiendo que es lo más grave, porque esto podría ser una interpretación en un sentido o en otro, pero no brindarle en la Argentina el derecho de defensa, el derecho de participación al principal involucrado en un expediente judicial, me parece que es una gravedad inusitada y sería uno de los planteamientos. En el caso, repito, no nos adelantemos, no vemos el futuro nosotros, si el fallo fuera en contrario. Sergio Uñac debería o podría, si yo fuera su abogado, no lo soy, soy alguien que a veces tiene la posibilidad de hablar y aconsejarlo o darle su criterio, le haría que hiciera una presentación. ¿Esta presentación podría interrumpir los plazos de la elección en la provincia de San Juan? Entiendo que no, porque, primero, expliquemos, la elección está suspendida en una categoría. Si la Corte disponga que la candidatura es válida o no, debe acompañarlo con el levantamiento de la suspensión. Ahí toma participación, a mi entender, el Tribunal Electoral, el cual deberá readecuar los plazos, de acuerdo a lo previsto por el propio Código Electoral, los plazos de la elección y reanudarla lo más pronto posible. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El Tribunal Electoral debe readecuar los plazos? ¿No el gobernador hacer una nueva convocatoria por decreto? La convocatoria es una y ya se hizo. Está suspendida en una categoría. Hay un artículo específico, que creo que en uno de sus últimos incisos, que faculta al Tribunal Electoral a llevar a cabo la readecuación de los plazos de acuerdo a las vicisitudes que se dan. Esta es una vicisitud. El Tribunal Electoral debe llevar a cabo la readecuación del calendario. No entiendo que en este caso se dé una nueva convocatoria por parte del Poder Ejecutivo. Bien, entonces, una vez que falle la Corte, que claramente esta semana no será, veremos. No lo sé. No lo sé, porque podría ser. No sé si ayer sacó acuerdos. Muchas veces en las semanas cortas, los dos acuerdos de martes y jueves los unifican en un día. La verdad que desconozco si ayer hubo acuerdos. Si no lo hubo, lo va a haber hoy día. Hasta ayer el expediente estaba todavía en la Procuración General. Y no hay dictamen de la Procuración todavía, que es el otro tema, ¿no? Un dictamen que no es vinculante. Pero bueno, pero un paso. Como no lo era con la cuestión de la competencia. Cuando dijo la Procuración, en la persona de Laura Monti, mire, yo opino que usted no es competente, pero usted es un premio. Pero es un paso procesal que hay que esperar, digamos. Exacto. No podría la Corte anticiparse al dictamen. Sería desprolijo. Más. Aún más. Pero bueno, siempre se puede ir uno autosuperando. Sería desprolijo que conociésemos el fallo sin un pase previo de la Procuración a la Corte. Bueno. Sería como que el fallo estaba escrito de antes, pero bueno, eso no podemos suponer. Cerramos el paréntesis, dejamos pasar el entre líneas, ¿eh? Y retomamos esto otro que me parece que es lo fuerte, ¿no? Y lo decisivo. Cuando la Corte falle, automáticamente el Tribunal Electoral debe reactivar ese calendario electoral que quedó suspendido. ¿De dónde sale que votamos en julio, entonces? Te traigo un ejemplo distinto. Sí. Hubo dos presentaciones, las dos se paralizaron, la elección de dos provincias. Sí. Una fue Tucumán, una fue San Juan. Tucumán, por constitución, la suspensión de una categoría implicaba la suspensión de todas las otras. Entonces Tucumán se suspendió completo. San Juan, hay mucha gente que, perdóname el término, pataleó porque no se suspendían las elecciones municipales. Lo cual es un desconocimiento de lo que dice la constitución de la provincia de San Juan. Los municipios son autónomos y fijan su propia fecha. Si la pegan a la fecha de la provincia de San Juan, es la provincia en la que se hace cargo. Pero podrían haber fijado una fecha distinta. Distinta. Había en efecto, el 14 de mayo, 20 elecciones. Una provincial y 19 municipales que estaban fijadas en la misma fecha. No se podía suspender las otras categorías, por lo cual, te devuelvo al caso de Tucumán. Tucumán resguardó todo su operativo eleccionario. No actúa el correo, las urnas están, hay que reimprimir una porción del voto, las autoridades de mesa están determinadas, los padrones están cerrados, etc. Todos los pasos están cumplimentados, hay que hacer un pequeño cambio y se lleva a cabo la elección. Tiene un plazo mucho menor que el que sería en la provincia de San Juan, donde hay que rearmar para menos, pero todo el operativo. Hay que designar, hay que hacer operativo con el correo, hay que volver a buscar urnas, hay que reimprimir los votos, que sería lo menos, hay que fijarse quién, en el caso de un fallo negativo, podría ser la persona que reemplace, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de pasos muy grandes que hacen que los plazos con respecto a la reanudación de una elección que no se llevó a cabo y una que se llevó prácticamente en su totalidad, recordemos, se votaron cuatro de cinco categorías, todo eso lleva a un operativo. ¿Cuánto lleva eso desde el momento del fallo de la corte? Y un tiempo mucho mayor que en el caso de Tucumán. Claro. En Tucumán ya no está porque hubo una renuncia. Sí, 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 tiene fecha para el 11 de junio. Exactamente. Para ir a votar. En San Juan no se podría votar nunca el 11 de junio. No se podría votar nunca el 11 de junio. Aunque la corte fallase hoy día. Porque está pendiente todo este rediseño de una elección parcial que ha quedado ahí. Hay que ser un plan nuevo, para darte un ejemplo. Hay que nombrar nuevamente autoridades de mesa. Hay que... Padrones. Hay que reimprimir padrones. Todo eso no se hace, son cuestiones que no se hacen en San Juan. Los padrones se imprimen en la Casa de la Moneda. Entonces no es disparatado pensar en julio como una fecha muy tentativa. Por lo menos julio, sino más adelante. Siempre atado a algo que no ha sucedido. No, no, claro. Nosotros estamos presuponiendo, tal vez por trascendido, o tal vez por información que tiene la oposición, de que la corte podría fallar hoy día, difícilmente y segura y posiblemente, posible y seguramente, la semana que viene. Pero podría no hacerlo. Claro. Ya nos demostró, con respecto a la suspensión, que sus plazos no son el de los sanjuaninos. No, 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 no. Ni los apuros tampoco. Marcelo, y lo otro es, y también se ha planteado alguna disquisición, ¿qué sucedería respecto de la simultaneidad con las PASO? Las PASO presidenciales nacionales tienen fecha el 13 de agosto. Hablar de julio, hablar de agosto, que es como que le pegan el palo una con la otra. Ahora, ¿legalmente se podría dar eso de la simultaneidad entre lo provincial y lo nacional o ya no? Yo entiendo que no habría problema, está atado a la fecha del fallo de la corte. Bien. Si la corte fallase hoy día, la verdad que el 13 de agosto... Queda lejos. Queda lejos. Si la corte falla dentro de un mes, o podría la corte... La corte es tan extrema que nosotros podríamos tener pasos sin un fallo de la corte. Podríamos estar preeligiendo o eligiendo precandidato a presidente sin tener en claro quién va a ser gobernador de esa. Claro. Esa es la facultad de la corte. Ahora, tenemos una línea... No sería lógico. No sería lógico, no, claro. Pero, digo, tenemos una línea final que es el 10 de diciembre, ¿no? Y la ley que establece... El código electoral establece que las elecciones provinciales pueden llevarse a cabo, junto con la fecha de las elecciones nacionales, creo que si no me equivoco es 22 de octubre, y si no, en un plazo de como mínimo 60 días antes de la fecha de mandato, que es el 10 de diciembre, sería el 10 de octubre, ya sería coincidente con las elecciones nacionales, y un máximo de 250 días. Y la constitución establece que los mandatos no pueden prorrogarse ni siquiera un día, es decir, el mandato finaliza el 10 de diciembre, y la fecha de elecciones, por lógica, debería hacerse en los plazos que te he mencionado. No podemos quedar acéfalos, o sea, no sería una cuestión... No sé. Sí, una locura, una locura, una locura. Una locura. Bueno, ese es el estado de indefinición en el cual estamos sometidos, Daniel. Parece en algunos casos gracioso o anecdótico, pero es absolutamente injusto que estemos en esta posibilidad, de que sabemos todos, todos los candidatos, todas las personas, ya no son candidatos, estamos hablando de autoridades electas, y no sabemos el principio ordenador. Claro, claro, hay diputados proporcionales que responden a una línea política de candidatos que no fueron elegidos. Candidatos proporcionales, diputados proporcionales de la legislatura que ya están elegidos, responden a, y son los que expresan, ¿no?, el pensamiento político de cada una de estas subagrupaciones, y no hay gobernador. Marcelo, la otra especulación, porque es esto, es una especulación, es respecto de la posibilidad de que alguien se baje en el medio. Es decir, de las diez listas hay una sola que está objetada, que es la de Uñac, pero hay otras nueve listas que no. Sí. ¿Puede haber renuncias? ¿Puede, digamos, estar dentro del marco de lo posible? No puede renunciar hasta un minuto antes a ser candidato, ¿está bien? Nadie puede obligarte a ser candidato. Ahora, entiendo yo que hoy hay dos tipos de reglas. Una regla que sigue, para nueve subagrupaciones que ya cumplimentaron todos los pasos, también lo hizo la que está objetada, pero bueno, hay una cuestión judicial, que ya hicieron todos los pasos, que hicieron las partes internas, juntaron los avales, decidieron cómo se iba y quién iba a ser, se sometieron al Tribunal Electoral y quedaron oficializados y prepararon para competir. Y una que no, que está observada. Para mi parecer, la única que podría tener cambios es esa que está observada en el caso de un fallo contrario. Las otras, ¿pueden renunciar? Sí, pueden renunciar. Pero no cambiar, no decir, no, mirá, me bajo, el otro va a ser candidato a gobernador, eso... Es vidrioso. Yo no puedo obligar a alguien que no quiere ser. Claro. Ahora, si eso puede tener un cambio, lo debería decir el Tribunal Electoral. Ojo con eso, porque no lo estoy planteando de UPA, y Marcelo sabe que no, no lo estoy planteando por creativo, sino que en el medio, y lo decíamos hoy 24, estamos a un mes del cierre de listas nacionales. Y, por lo tanto, la dirigencia política sanjuanina se va a debatir y se va a discurrir entre sostener las fórmulas a gobernador, duplicar candidaturas para senador también, o bajar candidatos a gobernador para competir en la nacional. Y esto es parte de lo posible, ¿no? Es parte del escenario político. Tener las elecciones nacionales con fecha 24 de junio para las precandidaturas y entender cómo esos actores quieren jugar. Y, a su vez, me parece que también has tenido la participación, o la ciudadanía ya ha esbozado claramente hacia quienes apunta y hacia quienes no. Claro. Está bien. Vos tenías un esquema en el principal frente opositor en el cual había un candidato real y tres candidatos que estaban puestos para, a mi entender, para desgastar la ciudadanía con los votos, ya mostró que ese esquema, por lo menos a los desgastadores, no lo favoreció. No. Todo queda reconfigurado por la suspensión de la Corte. Políticamente y periodísticamente debe ser fantástico. Sí. No, claro. Claro, lo que está diciendo Marcelo, permíteme que te interprete, es que hay candidatos que pueden reconsiderar la oportunidad de seguir en una elección en la que saben que tienen un rol testimonial. O ver cómo sus votantes emigran en virtud de los votos recibidos, o de las expectativas cumplidas, o no. Va a tener un efecto virtual segunda vuelta, una cosa rara esto, una cosa de redistribución del voto. Bueno, preguntarte por el sustituto de Uñac es en vano, ¿no? Es una cosa que no... Ni yo debería preguntar, ni él debería contestar, pero la pregunto igual. No puedo saber el fallo, imagínate si voy a saber el sustituto. Pero yo lo tengo que preguntar igual. Marcelo, muchas gracias. No, de agradecido soy yo. Marcelo Espósito es el apoderado del Frente San Juan por Todos.